Este es un breve informativo de Noticias 12. Costa Rica confirma su primer caso de la variante Omicron del COVID-19. El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes dio a conocer que este año se han diagnosticado nuevos casos de diabetes en todas las edades. El epidemiólogo Leonel Arguello explica las lecciones que nos deja el 2021 en materia de salud. El INDEC a partir de este sábado realiza inspecciones en las diferentes terminales de buses que van hacia los departamentos en las que registran algunas anomalías. Espera la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde. El INDEC a partir de este sábado realiza la velocidad de salud.